Buah, yo creo que tengo alguien a mi, a saber ¿Cómo co-? A ver... Hola, hola ¿Qué que me-? Explícame los zoquetes Comenta a explicármelo Que tú lo has visto Mira donde estoy, loco Que no puedo salir de aquí... ¿Cómo entra ahí aquí? He entrado por una puerta y cuando me giro, está tapiada con madera ¿En serio, tío? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Qué es lo que me hace? ¿Cuál es la puerta? ¡Cumplá! ¡Cumplá! Como me ha dado Como me ha dado